El taller de lengua de señas, este es el tercer año en que lo estamos dando. Hay aproximadamente unos 60 alumnos que están viniendo a aprender en los tres niveles. Hoy justo vinieron en un momento complicado porque estábamos tomando examen para ver más o menos cómo veníamos trabajando en el año. Qué importante que se hayan sumado año tras año tantas personas con el deseo de aprender. Sí, la verdad que sí. Principalmente el primer año fue el que más auge tuvo y la mayoría de esos primeros alumnos que empezaron hace tres años atrás son los que hoy están cruzando el tercero, que este es el último año ya que van a ser en este taller. Después el segundo fue un poquito menos y ahora el primero fue un poco más. Y un poco después que terminan esta capacitación, ¿en qué ámbitos pueden insertarse? ¿de qué manera pueden ayudar a la persona que lo necesita? Bueno, el primer nivel, generalmente los chicos terminan como para si alguna vez se encuentran a alguna persona sorda en la calle, poder tener una comunicación mínima porque trabajamos todo lo que es cotidianeidad, el saludo, las gracias, todo ese temario. Y después se van agregando más palabras y más estructuras gramaticales. ¿Es difícil de aprender? No, si te gusta no es difícil. Yo siempre les digo que lo tienen que estudiar como un idioma más porque es en definitiva un idioma más que tiene su propia gramática, que tiene sus regionalismos también. Nosotros acá lo que les enseñamos a los chicos es la lengua de señas que ven en la televisión. Yo soy estudiante del Instituto Villasoles de Buenos Aires, estoy cursando mi sexto año, el último, para terminar como intérprete de lengua de señas. Bien, bueno, ¿qué opinan las alumnas de lo que es esta capacitación? ¿Cómo la llevan adelante? ¿Ya han tenido la posibilidad de poder mostrar en la comunidad de San Carlos lo que vienen haciendo? Sí, a fin de año generalmente presentamos alguna canción y seguramente nos han visto en algún acto interpretando el himno, que es lo que todos los chicos siempre saben y sobre todo los chicos, mis alumnas se encargan, tengo muchos docentes como alumnas, entonces se encargan de transmitirlos a sus propios alumnos y así lo vamos difundiendo de alguna manera. Hace algunos años que esto se viene realizando a partir de los docentes que se animan en las escuelas y ¿qué opinas particularmente de que el lenguaje de señas sea una asignatura? Sabemos que de esto hace bastante que se viene hablando, pero que sea una asignatura en las instituciones educativas y que todos de alguna manera podamos aprender a comunicarnos de esta manera. Me parece genial, no porque sea una defensora de la lengua de señas, porque es una pasión que tengo, sino también, yo no sé la comunidad sorda que tienen acá en San Carlos, pero la comunidad sorda de mi ciudad de Esperanza, que es de donde vengo, es bastante grande. Y bueno, se va abriendo cada vez más, sobre todo los adolescentes, ahora que escuchan la música tan fuerte, también cuando no nos protegemos en los trabajos, de estar continuamente con ruidos constantemente, eso también afecta. A la larga o a la corta nos afecta a todos. Exactamente. Es una manera de comunicarse. Y bueno, es imprescindible que las personas que son sordomudas aprendan este lenguaje, porque sabemos que por ahí la gente mayor que no ha logrado, no ha podido de alguna manera acceder, no tiene este tipo de comunicación. No, con las personas grandes es más fácil porque ya tienen un lenguaje adquirido. Los chicos que nacen sordos, un aprendizaje, lo que nos permite la lengua de señas es que estas personas puedan tener el acceso al conocimiento, que es lo que les está faltando. O sea, no tienen otra dificultad más que no poder acceder al sonido y así por ende al conocimiento. Exacto. ¿Dónde ustedes desarrollan la actividad aquí en San Carlos? Bueno, estamos en el Centro Cultural, pero ¿qué días, en qué horarios? Y si está la posibilidad para este año o para el año que viene, de que más alumnas se sumen. Acá en San Carlos, este año estoy los martes de 7 de la tarde a 22, con tres grupos, una hora cada grupo. Este año vamos a venir medio rápido porque lo ideal es un poquito más para poder trabajar un poco mejor. El curso es de una hora y media, pero como tengo tres niveles, se me complica por una cuestión de tiempos míos también. Así que los chicos están aprendiendo muy rápido. ¿Y cuánto tiempo, digamos, se tarda para completar lo que es el aprendizaje? Eso también va a depender del interés que tenga la persona. Como te decía, el primer nivel es suficiente para que si vos te encontrás con alguna persona sola en la calle, te puedas comunicar con lo básico. Y después vas agregando más palabras, más conocimientos y más estructuras gramaticales. ¡Suscríbete al canal!